Sabemos que se siente estar lejos de casa. Sabemos que se siente extrañar a la familia y a los amigos. Sabemos que se siente estar lejos de Colombia. Por eso te invitamos a que nos acompañes y celebremos juntos nuestro grito de independencia este domingo 12 de julio en el Parque Eisenhower, Nueva York, desde las 2 de la tarde. Además, ven y conoce cómo invertir en BD Pacatá, el edificio más alto de Colombia. Que está contribuyendo a la renovación del centro de Bogotá. Y BD Cartagena, un complejo hotelero paradisiaco ubicado en el Caribe colombiano. Celebremos juntos nuestra independencia. BD Promotores Colombia, construyendo país. Todos somos Colombia. Acompáñanos al cuarto festival Independencia Argullo Colombiano en el emblemático Parque Eisenhower Long Island el domingo 12 de julio a partir de las 2 de la tarde, entrada gratis. El festival de la familia donde celebraremos lo mejor de nuestra gastronomía, cultura y en la música. Bruco y sus tensos, los Latin Brothers y muchos artistas más. Contaremos con la presencia de la señorita Colombia 2015, Ariadna Gutiérrez. Asiste y gane gratis fabulosos premios y entérese de un plan para los colombianos en el exterior. Este 12 de julio en Long Island, todos somos Colombia.